A 3.825 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno escasea y en donde ni siquiera es visible la capital de Bolivia, La Paz, se alza uno de los monumentos megalíticos más sobrecogedores del pasado andino. Le han llamado la Puerta del Sol y nadie sabe su antigüedad. Algunos dicen que tiene 100 millones de años, otros que 27.000, los más que en torno a 10.000 y los menos, los ortodoxos que 2.300 años. La Puerta del Sol no da a ningún lado. Atraviesa las alturas de este enclave ciclopio que es Guanaco, junto al lago Titicaca. Fue encontrada hace casi 200 años y hoy, pese a los avatares del tiempo, ocupa el que originariamente fue su emplazamiento. Tiene 2.75 metros de altura, 3.84 de longitud y una anchura de 50 centímetros. Lo más enigmático de La Puerta del Sol es el friso de Sudintel. Cargado de una simbología aún sin descifrar, destaca en él una figura humanoide de pequeño cuerpo y gran cabeza. Tiene bajo sus ojos varios orificios en la piedra que parecen lágrimas, razón por la cual es conocido también como el dios Llorón. Erigido sobre una pirámide escalonada, cada una de las manos de este personaje sostiene un báculo y de su cabeza surgen 24 rayos. Los historiadores han especulado mucho sobre su identidad. Se cree que puede representar a una entidad religiosa, a un rey o a un sacerdote. Otros creen que es una divinidad, pero la tradición andina y muchos expertos identifican a esta figura con el dios Viracocha. A los lados de la imagen encontramos un total de 48 figuras, 24 a la izquierda, 24 a la derecha. Son hombres alados con corona, algunos con cabeza de ave, parecen caminar. Probablemente se trata de un complejo calendario que marcaba años de 288 días, algo que teóricamente nunca ocurrió. Algo que dicho sea de paso solo pudo suceder si en alguna ocasión la Tierra estuvo orbitada no por una, sino por cuatro lunas. Y la existencia de cuatro satélites es una de las más arraigadas tradiciones andinas. También se ha averiguado que cuando llega el equinoccio austral de primavera cada 21 de septiembre, los primeros rayos del sol penetran hacia las 5 de la mañana atravesando la puerta. Esa fecha, curiosamente, es la misma que los mayas utilizaban para indicar la llegada del dios de los cielos Kukulcán, su jefe instructor. Un investigador alemán, Roth Müller, fue el único que intentó datar con criterio científico la antigüedad del monumento. Partiendo de la particularidad astronómica citada, verificó matemáticamente las modificaciones orbitales y de inclinación del eje terrestre. Según es hoy, la salida del sol ese 21 de septiembre, y averigó cuándo el citado amanecer encajaba con un guante con la puerta. Müller llegó a la conclusión de que la puerta del sol era un perfecto calendario en el año 9500 a.C. De estar en lo cierto, Tihuanaco podría ser una de las primeras ciudades construidas por el hombre. Pero en esas fechas, según la cronología aceptada, no había cultura capaz de erigir semejante monumento salvo que, claro está, leyendas como la de la Atlántida fueran verídicas.